Hoy vamos a crear este efecto de sombra de árboles tan interesante. Vamos a verlo. Muy buenas a todos, creadores, y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillito, pero con un acabado brutal. Yo creo que es un acabado, diría que profesional, tranquilamente. Vamos a conseguir hacer esta sombra de árboles con este escenario. Bueno, el escenario no lo vamos a hacer aquí. Simplemente os voy a explicar cómo hacer la sombra de árboles en el escenario que vosotros elijáis o que vosotros tengáis en mente de reproducir o de la animación que tengáis pensado hacer. Os invito, como siempre, a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo aquí un código QR por si queréis hacer alguna propina al canal, pues será bienvenida y os daré las gracias. Bueno, pues este tutorial está sacado de un microtutorial, puedo llamarlo de alguna forma, o un minitutorial del canal Blender Secret, donde saca unos vídeos muy, muy buenos. Pero bueno, siempre me han dicho que son muy rapiditos, que hay mucha gente que no da tiempo de seguir, que se salta cositas que son básicas. Pero claro, como está dedicado también un poco a gente con un poquito más avanzado en Blender, pues he decidido aquí compartirlo con vosotros, esa idea de ese tutorial, y explicarla un poquito todos los pasos más lentamente para que lo entendáis mejor. Vale, esta es la escena que yo he montado. He sacado este vehículo de Sketchfab. Es un Fiat Punto un poco ya currado, casi para su jubilación, preparado. Y este fondo que he hecho en el suelo, donde me he sacado las texturas de Ambient CG, que está bastante bien, una página que está muy bien para descargar texturas muy, muy buenas. Y aquí voy a hacerle yo el efecto este. En la descripción os he dejado un pequeño vídeo, que es este que tengo por aquí, lo voy a poner, este que tengo por aquí, ahí está, que es una escena donde se graban unos árboles, la copa de los árboles, para generar estas sombras. A ver, podéis utilizar cualquier vídeo que tengáis vosotros, así de este tipo, o extraído de internet, como queráis. Yo lo que he hecho el vídeo es convertirlo a blanco y negro, y forzar un poco para que, tanto lo que es el contraste, para que me genere estas sombras, ¿veis? Esta sombra aquí. ¿Por qué? Porque si utilizas un vídeo a color, luego se va a ver los colores y tal, y no va a quedar exactamente el efecto como queremos aquí. Pero bueno, esta es la idea. Yo os dejo el enlace en la descripción para que podáis descargar este vídeo, para que podáis utilizarlo vosotros de manera gratuita en vuestros vídeos. Y vamos para venir estupendamente. Bueno, pues dicho esto, vamos a continuar. Vamos a hacer que ese vídeo que he puesto anteriormente se proyecte en un foco. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero, sacamos un foco. Colamos a Shift A y sacamos aquí en Light, sacamos un Spot, ¿vale? Es este que está por aquí, ¿vale? Listo. Hay que decir que vamos a trabajar en Cycles, ¿vale? Es muy importante que lo tengáis en cuenta. Más adelante podemos hacer este mismo tutorial. Si os gusta, pues lo hacemos en Eevee, ya que como lo vamos a hacer hoy, en Eevee no funciona, ¿vale? Bueno, pues le damos aquí ahora la visión para verlo en Cycles. Ahí está. Lo vemos todo oscurito porque el fondo no tiene luz ni nada, pero así lo vamos a ir montando mejor. Bien, por el foco vemos que no tiene suficiente. Si nos vamos aquí a la opción de la lámpara, con el foco seleccionado, importante, vemos que tiene 10 vatios de potencia. Yo le voy a añadir, por lo pronto, 10.000 para probar. Ahí está. Yo lo vamos probando, pero bueno, con 10.000 está bien. Y lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo se va generando todo el proceso, ¿vale? Luego ya lo ponemos donde queramos para que funcione. Vamos a subir esto un poquitín y aquí vamos a pinchar y vamos a darle a Save Editor. Vale, es para utilizar, para hacer ahora el efecto este de las sombras. Le damos a Use Now y nos aparecerá esto por aquí. Si por lo que sea nos aparece, o si os aparece esto así de esta forma, darle aquí con los braves ratones que os vais alejando hasta que veáis esto, que suele pasar muchas veces también, que está por ahí, no aparece en vuestro campo de visión, ¿vale? Y nos aparece Emission y la salida de la luz, ¿vale? Está puesta en blanca, todo esto tal y como viene, ¿vale? Pues pinchamos esta opción de aquí, le damos a Control, voy a activar aquí para que lo veáis, el Screen Cascade, ahí está, para que veáis lo que voy pulsando, Control, T, Control, T, ahí tenemos que pinchar aquí, perdón, Control, T, y nos aparece esto. Si al pulsar Control, T, no os aparece esto, os venís aquí a Edit, a Preference, estas cositas son las que no explica este tutorial, porque ya se da por hecho que se sabe, ¿no? Pero bueno, esa es la idea, para eso estamos aquí, para ampliar un poquito los conocimientos y compartirlos, le damos aquí a Addons y ponemos aquí a, escribimos aquí Node, ¿vale? Node. Y tienes que tener activado esta opción de aquí, ¿vale? Si no la tenéis activada, es posible que darle a Control, T, no os salga. Así que, lo dicho, yo lo borro de nuevo para que lo veáis, pincho aquí en Emission, Control, T, y me aparece esto, ¿vale? Os aparece rosa la luz porque no le hemos añadido ninguna textura. Aquí nos está pidiendo una imagen para colocarla en la lámpara. ¿Para qué sirve esto también? Pues para hacer un efecto de proyección. Por ejemplo, imaginaos que queréis hacer un proyector funcionando, pues de esta forma se podría hacer, ¿vale? Y en el futuro haremos algo también parecido sobre eso. Bueno, pues, listo. Tenemos esto por aquí y ahora vamos a darle a Open, perdón, a New, no, 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 New es para hacer una... Vale, perdón, perdón, es que estoy confundido con otra cosa que he estado haciendo estos días. Le damos a Open y buscamos lo que nos hemos descargado, ¿vale? Que sería la sombra, el archivo que os he dejado por ahí. Lo guardáis donde queráis, sombra de árboles, mv, se llama el archivo, y listo. Ahora veis que ya se ha oscurecido un poco. Esto es debido a que ya está puesto delante la plancha, pero vemos que no se ve claramente qué es lo que está sucediendo. Le damos aquí a Radius y le vamos a poner a cero. ¿Vale? Y, a ver, esta opción... No, no, aquí esto lo dejamos igual, perdón. 1024, me he equivocado. Vale. Bien, primero vamos a añadirle ahora... A ver, aquí en SpotSide sería el tamaño de la lámpara. Vamos a ir cambiando las diferentes configuraciones y donde dice Blend, que es la parte importante, le tenemos que poner ahora a cero. ¿Vale? A cero. Y ahora vamos a añadirle a donde dice aquí... Tenemos aquí varias formas, ¿no? Tenemos que está haciendo una UV a Mapping. De UV no, le vamos a dar a un Normal para que utilice la imagen. ¿Veis? Y ya nos aparece la imagen. Tenéis que tener en cuenta que si tenéis puesto, por ejemplo, en Radius, por ejemplo, a este nivel, por ejemplo, a 1, pues vais a ver que cuando estáis aquí en UV y le dais a Normal Vector, no veis la imagen. Esto es debido a que no está enfocada la imagen aquí, no está proyectada. ¿Veis? Ya vemos la imagen ahí proyectada. Pero vemos que se ve aquí un corte y se ve como cuatro veces la imagen. Recordad todo, ¿eh? Lo repito. Pinchamos aquí, Control-T, seleccionamos aquí en Open el vídeo textura y aquí, de UV, lo quitamos a Normal Vector. Cuando tengamos hecho esto, pinchamos aquí de nuevo en Sombra de Árboles, en lo que es la imagen, y veremos aquí esta parte de aquí a la derecha, si no, a lo mejor nos aparece esto así cerrado. Le damos a Propiedades y donde dice aquí Sombra de Árboles, le tenemos que dar aquí a que la imagen vaya recargando y a que haga un autorrefresco. Esto es para que cuando le dé el Play vaya refrescándose frame a frame y vaya generando lo que es la animación. No se quede en el primer vídeo, en el primer fotograma, porque si no lo hacemos así, se quedará fijo en el primer fotograma de la animación. ¿Ok? Vemos que la animación... Aquí está, perdón, hay que darle aquí. No era en este, perdón. Perdón, aquí no es, es aquí. Perdón, donde dice Frame, aquí, para saber si va a funcionado, pues de uno pasaría a 1866 frames que tiene esta de vídeo. Si el bostro tiene 300, pues os aparecería ahí 300, ¿vale? Y autorrefresco. De esta forma, cuando le demos a reproducir, pues se vería... A ver, vamos a probar. Vamos a abrir un timeline, le vamos a reproducir. Y bueno, le cuesta... Ahí se ve el efecto, ¿vale? Le cuesta un poquito, porque es normal, está en cycles, pero aún así lo podemos medio ver. Vale, seguimos en 6 Editor. Siguiente paso. Pinchamos aquí, le damos a Shift A y le damos a buscar y vamos a escribir aquí un Value. Bueno, que se pronuncie así, ¿vale? Y de Value vamos a Scale. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Pues modificar estos tres parámetros a la vez para hacer que esta textura que tenemos aquí quede centrada. Centrada... Bueno, que modificar, digamos, el zoom, ¿vale? Porque si hacemos así, de esta forma, lo vamos alejando, ¿veis? Y lo vamos acercando. ¿Veis las imágenes como se repiten una y otra vez? Vale, pues... Eso por un lado. Por otro, donde dice Location, vamos a ir moviendo, ¿vale? Hasta centrar lo que es la textura, ¿no? La imagen, el vídeo. Ahí más o menos está centrada. Y ahora con este zoom de Value vamos a hacer que quede centrado. Ahí está. Yo creo que así más o menos está bien la cosa. ¿Lo veis? Esta es la historia, que quede centrada la imagen. Vais moviendo aquí el Value para hacer el zoom de vuestra imagen y la Location para ir moviendo uno y otro. En este caso sería X y Z. X y Z para mover la imagen. Vale. Pues ya tenemos casi listo el tutorial. ¿Qué es lo siguiente? Pues no queremos que se vea la sombra tan perfecta, ¿no? Que tenga un poquito de más... Que esté un poquito más desenfocada, ¿no? Vamos a mover primero esto y lo vamos a apuntar aquí ya al vehículo. De esta forma. Bueno, antes de nada yo voy a hacer que el tronco no me quede así. Que no me quede horizontal en el vehículo. Para eso le voy a dar a la R de rotar a Z para rotar en el eje Z y le voy a poner 90 grados. Así, de esta forma. Ahora sí me queda la imagen así. Bueno, pues lo que vamos a continuar haciendo es poniendo la... adecuando todo un poco esto. Primero, el tamaño de la lámpara. La vamos tratando así para que sea un poquito más grande. ¿Veis lo que está haciendo? Está repitiendo una y otra vez la escena. Pero luego, ahora cuando modifiquemos el siguiente punto vamos a ver cómo lo tapamos. Ahí está. De esta forma. Vale, así. Lo siguiente que le voy a añadir es más potencia a la lámpara. Le voy a poner aquí unos 20.000 de luz. Por ahora quizás le dé un poquito más. Lo siguiente es... ¿Dónde está? Aquí en... Radius. Está a cero. Le voy a ir subiendo, ¿veis? Para que tenga un poquito de desenfoque. Ya va casi saliendo, ¿veis? Ahí está. Si veo que esto no me gusta aquí, este corte, que tampoco se nota mucho, pero bueno, pues lo puedo modificar ir moviendo un poco, ¿veis? Al punto en que yo quiera que me quede perfecto la imagen, ¿veis? Así, por ejemplo. Luego, lo que decía, en Radius vamos a ir moviendo hasta más enfocada la escena, como que sea así perfecto, o menos, más desenfocada, por ejemplo, un toque así. Vale. Siguiente punto para añadirle realismo a la escena. Lo voy a dejar un poquito así para que lo veáis mejor. Ahí está. Siguiente punto para añadir realismo a la escena. Pues darle, en vez de un color blanco, ya que el sol nunca es blanco, blanco, un toque más amarillento. Ahí está. Un poquito más. Y volvería a darle más potencia. Voy a añadir 30.000 más, mucho más. Le voy a añadir 70.000, en mi caso. Ahí está. Esto me va gustando más. Tiene que ser un sol fuerte, no aquí no hay nubes hoy, un sol fuerte. Incluso, le podemos dar un poquito más cálido. Ahí está. Esto me va gustando más. Y ya, para rematar la escena, para rematar nuestra escena, vemos que el fondo está en gris. Esto hace que las sombras tengan un toque gris. En la realidad, este toque, dependiendo del entorno, puede variar. Yo, para darle otro toque también más de realismo, aquí en Propiedades del Mundo, donde dice color gris que tiene el fondo, en vez de no quiero añadir un HDRI para darle más luz ni nada, sino para utilizar solamente la luz del spot, pues le doy aquí y voy a añadirle un toque más así azulado. ¿Veis? esta parte de aquí, fijaos de las sombras que pasan de estar grisáceas a un toque más ahí está. Que es como lo que hace el cielo, la luz del cielo que se refleja en la sombra, ¿no? Y le da pues este toque. Le podemos dar un poquito más luz, ahí está, un poquito más incluso y fijaos que queda de maravilla. Pues repasando un poco, porque el tutorial está ya listo, activáis un spot, la luz, le dais a control T para abrir todos estos nodos, aquí, en este que aparece aquí, open, abrimos la textura de vídeo, le damos aquí a actualizar para que nos aparezcan aquí los frames y auto refresh, value, escribimos shift A, value, pinchamos en value scale y importante, V, que lo quitamos de V y que vaya de normal a vector. De esta forma, cuando le demos al play, pues tenemos la escena que yo he hecho aquí del vehículo, yo he hecho aquí una toma con la cámara para que veáis el ejemplo como queda ya terminado del vehículo. Es un tutorial muy sencillo con un acabado bastante, bastante, creo que curioso y nada, espero que os haya gustado el tutorial de hoy. Si tenéis alguna duda, dejádmela por ahí por los comentarios y si queréis que haga lo mismo, hacemos esto parecido en Eevee, pues dejádmelo por ahí en los comentarios por si queréis hacer este efecto en Eevee ya que no es para nada igual a como lo hemos hecho aquí en Cycles. Pues nada, os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Os dejo también por ahí el código QR por si queréis hacer alguna donación al canal, será bienvenida y también si queréis enviarme vuestros trabajitos al correo que pronto haré un vídeo de especial trabajo de los creadores, pues ahí os dejo el enlace. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo y hasta la próxima. Chao. Chao.